Damos oportunidades para que los emprendedores de los diferentes corregimientos muestren sus productos, de igual manera invitamos a la gente de Pasto que vengan a los corregimientos y dinamicemos la economía. Otra de esta estrategia es muy importante la parte cultural más en Pasto y por eso ver la cantidad de grupos que nos acompañan para así en estos intercambios engradecer nuestra cultura. Nos dieron una oportunidad para que vengan acá a vender las cosas de uno, producto, papa, cebolla, acelga, cilantro, repollos, todo lo que se da aquí en el corregimiento. Este es el lanzamiento de mi reactivo rural desde Cabrera pero vamos a tener visitas en todos los corregimientos. Hoy como ustedes pueden apreciar la gente, nuestros amigos, nuestras amigas, familiares se han dado cita a Cabrera y están adquiriendo los productos que aquí hay. Me parece muy bueno ya que pues también hemos participado a veces de la alcaldía que hace mercados campesinos. Me parece excelente la programación del día de hoy ya que esto nos lleva a que más turistas lleguen a nuestro corregimiento. Vengan todos los domingos a colaborarnos porque todos los domingos salimos a vender a nosotros aquí en el corregimiento de Cabrera al mercado campesino.